Juan, que bueno, tiene una inquietud, bueno, que en este caso afecta a la gente que tiene sillas de ruedas, como en tu caso, las mamás con los changuitos. Sí, las mamás con los changuitos, las criaturitas que andan jugando, se tropiezan, una señora mayor que se cayó hace un tiempo, se lastimó toda. Y de noche no hay mucha luz, me parece, acá. No, pusimos una luz acá como para... ¿Ustedes la pusieron? Sí, sí. No, no, lo que pasa es que las luces de la calle, a raíz de los árboles, no deja pasar demasiado la luz que correspondería que hubiera acá. Pero más que nada son los árboles, son las raíces que están levantando las veredas y están levantando parte del negocio. O sea, tenemos raíces en la cocina. Acá todos los vecinos del frente de calle Carbó y otros en el barrio han tenido el mismo problema. Están muy cerca de las construcciones. Imagínate esto, acá a dos metros en calle San Martín, por ejemplo. De acá a cinco años levantan todo, no queda nada, digamos. ¿Qué árboles son estos? No, los palos borrachos, que no son indicados para un sector de la ciudad como este. ¿Y los pusieron a esto cuando se hizo el barrio? Sí, hace muchísimos años cuando no había ni asfalto, ni nada, pocas viviendas, etc. Pero lo que pedimos, hemos hablado con otros vecinos, es de sacarlos. Pero para eso necesitamos ayuda, yo no puedo subirme a 15 metros y tratar de bajarlo, digamos, ir cortándolo. En invierno también la parte eléctrica, hay un viento, se corta el teléfono, etc. Y acá vos ves los desniveles que hay, o sea... Claro, hay desniveles, se complica hasta... Uno para caminar es un peligro. Me imagino vos en la silla... Y de noche... Ahí tocaste abajo. Sí, sí, no, y acá directamente uno se clava... Acá no... Ahí no puede subir, no sube. Hace cuatro años atrás, esta parte se hizo con la caída hacia acá, con una pendiente, digamos, para que desagotara todo el agua que viene. Ahora ya se elevó unos 15 centímetros. O sea, todo el agua va hacia allá, hacia el negocio y hacia las casas. Y esto hay que solucionar algo. Acá pasa el gas a un... Lo cavaron así. O sea, en cualquier momento las raíces levantan el caño de gas. Y bueno, puede haber un desastre, no digo... Pero hay que prevenir, más vale, ¿no? Juan, estos desniveles así de la vereda que hay acá, que hay más allá también, eso todo lo provocaron los árboles, antes no era así. Sí, no, no. Antes estaba todo parejo. Sí, sí, más vale, sí, sí, totalmente. Pero bueno, no estamos en contra de sacar árboles por sacarlo. Pero esta es una cuestión de que varios vecinos tienen las raíces en la cocina o en el fondo de su casa. Yo tenía un desagüe pluvial, lo ahogó, lo hizo bolsa. Perdimos ese desagüe, ahora hay que hacer algo nuevo, no sabemos cómo todavía. Y bueno, tratar de que la Muni nos dé una mano. Pensamos plantar especies que correspondan a esta área. O sea, sacar árboles pero poner también. Sí, sí, por supuesto, estoy a favor de eso, sí, totalmente. Y bueno, hay otros lugares que también tienen sus problemas y sería bueno que nos dieran una mano para solucionarlo. Bueno, ¿y ahora cómo subimos, cómo volvemos? Y bueno, y hay que hacer todo un vericueto acá. Hay mucha gente que, gente mayor que viene, espera un remis acá, se sienta, todo lo demás. Pero se han caído, criaturas, gente grande. Yo creo que se puede solucionar y es hora de hacerlo. Si todos queremos una ciudad mejor. Seguro. Así que sacar los árboles y emparejar la vereda no cuesta tanto tampoco. No, no sé, claro, no cuesta tanto, es un beneficio para todo, por los cables, por un montón de cosas. Si se cae un árbol de estos, tienen unas pelotitas que ves, las frutas, digamos. También un auto que había estacionado hace dos, tres semanas atrás, dejó el capó con un buen... Aguillón. Aguillón. O sea, acá podría haber una hermosa dársela con el tiempo, todo lo demás. Pero esto no va acá, digamos. Eso sería todo, digamos. Bueno, Juan, gracias y vamos a ver qué podemos hacer, ¿eh? Bueno, desde ya muchas gracias a ustedes. Canal 2 siempre está presente, así que muy amable. Gracias.